¡Hola chicas! ¿Cómo están? Les habla Brenda Liz. Les había mencionado que quería compartir con ustedes mi closet, pero no tenía luz y alguien me sugirió que colocar una lámpara y eso fue lo que hice. Y aquí les estoy mostrando mi video. Yo estoy componiendo desde la primera semana de junio hasta agosto 7. Aquí están los body wash, los afterchef de mujer y yo ruego que ustedes puedan verlo claro. Estos body wash suaves, he utilizado como unos 4 y también he regalado. Tampones, toallas sanitarias, las toallas sanitarias también hemos utilizado y he regalado varias. Si no, las comparto con mi hermana, las comparto con mi amiga y hasta con la vecina que recientemente me hizo un favor y le hice un paquetito. Yo les voy a mostrar por la parte de abajo para que ustedes tengan una idea de la cantidad. Ahí más o menos. vamos. Y bueno, aquí están mis cremitas, shampoo y acondicionadores. De estos he utilizado varios. Parte de mis desodorantes, gel y artículos para el cabello. Esta es la otra parte de los desodorantes y voy a tratar de ir por debajo para que ustedes puedan ver la cantidad. Aquí tengo las navajas, afterchef de hombre. Navajas tengo bastantes, las tengo todas metidas allá adentro, unas casi encima de las otras. De estos aquí y aquí para allá son body wash de hombres, mi familia ha utilizado y de estos suaves he regalado también. Voy a tratar de irme por abajo para que ustedes tengan una idea. Va a ser un poco difícil porque tengo el papel de baño y no puedo entrar la cámara, pero más o menos. Aquí tengo los líquidos de lavarropa, acá de estos he utilizado tres. Papel de toalla ya se me está terminando. La mayoría me han salido gratis. Eran como unos seis se terminaron. Papel de baño que también me han salido la mayoría gratis y también he utilizado bastantes. Y los líquidos de fregar, los pequeños, todos me han salido gratis y ya he utilizado unos tres. Ahora me habían preguntado si yo tenía muchos Airwick. Y mírenlos aquí. He regalado como unos ocho y he utilizado varios en la casa. Esta bolsa que ustedes ven aquí son artículos escolares, la mayoría también me han salido gratis. Y aquí se pueden ver los sprays Airwick que eran seis y solamente me quedan tres. Los enjuagadores bucales, me quedan estos. Y los dentales. Las pastas sí he utilizado bastantes, pero no me puedo quejar. Miren todas las que me quedan. Cepillote de dientes, he utilizado cinco. Las cajitas verdes son enjuagadores bucales, pero en spray. Comida para el perro tenía dos paquetes y se fueron. Y tenía cuatro de estos snacks y este es el que me queda. Comida como tal no he comprado, solamente dos dressing y este es el que me queda. Si tú tienes dudas te puedes comunicar conmigo. Y yo espero que si no cuponeas aún, este video te anime. Y veas que sí se puede, que se puede economizar. Y bueno, nada, cualquier duda que tú tengas te puedes comunicar conmigo y yo contestaré todas tus preguntas. Gracias por compartir, por apoyar mi canal aquí en YouTube y por ver mi video. Les hablo Brenda Liz.